¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Hoy por ser su cumpleaños le venimos a cantar...